pero cuando llegó la plenitud cuando llegó la plenitud de los tiempos dios envió a su dios aquí vamos a hacer el ejemplo que vamos a hacer perdónenme ustedes venga para acá perdónenme ustedes pero es que no es que nosotros somos humanos tenemos que usar ejemplos humanos dios envió a su hijo envió a su hijo que nació de una mujer que nació de una mujer aquí en el medio aquí en el medio dios un ser envió a su hijo nacido de una mujer no sé si ustedes observan que la biblia está mostrando que maría es la esposa de dios que le va a dar un hijo porque dios quiere un hijo y bien podía mandarlo como un extraterrestre este es el hijo de dios podía hacerlo de mil maneras no es dios pero quiso hacerlo a la manera humana dios quiso tener un hijo y quiso que fuera a través de una mujer y que